En pleno corazón de Colombia, enclavada en la cordillera central de los Andes, se encuentra ubicada Bogotá, la ciudad más grande del país. Su alta pluviosidad la hace un espacio de gran importancia ecológica. Cuenta con el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo y una tupida estribación montañosa. Los cerros orientales, de donde nace un sinnúmero de ríos y quebradas, convirtiendo a la capital en un espacio lleno de vida y hábitat de especies de flora y fauna nativas y migratorias. En Aguas de Bogotá somos conscientes del privilegio que tenemos quienes habitamos este mágico lugar. Por eso nuestro trabajo es cuidarlo y conservarlo, para que esta inmensa familia, compuesta por más de 8 millones de habitantes, no solo se sienta orgulloso de su ciudad, sino también que comprendan las dimensiones del impresionante paraíso natural que rodea y atraviesa la capital de los colombianos. En medio de tantas bondades con las que la naturaleza ha bendecido a Bogotá, muchos de sus habitantes aún no entienden lo trascendental e importante de mantener limpia a la ciudad y sus alrededores. Más de 6.000 toneladas de residuos diarios llegan al relleno sanitario Doña Juana, de los cuales se podría reutilizar un porcentaje importante si todos fuéramos responsables con la separación de elementos aprovechables. Por otra parte, las calles avenidas, parques, lugares públicos, humedales, ríos, canales y quebradas acumulan grandes cantidades de residuos por los manejos irresponsables que les da la ciudadanía. Muchos sacan las bolsas de residuos de sus casas, oficinas y establecimientos públicos fuera de los horarios establecidos para la recolección, lo que es aprovechado por algunos habitantes de calle y animales callejeros para romperlas dejando esto a su paso. Otro daño inmenso que se le hace a las ciudades disponer escombros en los andenes, parques y cuerpos de agua, causando una mala imagen de Bogotá y daños irreparables al medio ambiente. Cada ciudadano puede contribuir a que Bogotá sea una ciudad más amigable con el medio ambiente y su riqueza natural, asumiendo una postura responsable frente al manejo de los residuos, separando desde sus casas y lugares de trabajo los elementos aprovechables y no aprovechables. Sacando los residuos únicamente en los horarios en los que pasan los camiones recolectores. Entregando los materiales aprovechables a recicladores de oficio, llamando a la línea 110 para disponer adecuadamente de escombros y residuos de construcción, usando las canecas de las calles para disponer elementos pequeños. Con la ayuda de cada uno construiremos una Bogotá mejor para todos.